Auspicia este programa. Claro, es simple. Una propuesta para conjugarlo juntos y de manera positiva. Futuro perfecto con Silvia Fernández Barrio. Acepto el destino y será lo que tenga que ser. Acepto el destino y vendrá en un rayo de luz. De tanta oscuridad. Vuelvo a los sueños sin dificultad. Vuelvo a empezar si lo hice mal. En el futuro será verdad. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Pasó una semana. Siempre digo, pasa una semana y en realidad sentimos como si hubiesen pasado tantos meses. Tantas cosas pasan. Estoy esperando que llegue Julio Bárbaro. Si hay un pensador en la Argentina a quien le tengo un profundo respeto y por quien siento una profunda admiración, ese señor se llama Julio Bárbaro. Porque de alguna manera fui creciendo con esa persona, leyéndola y entendiéndola. Al principio no era un santo de mi devoción cuando yo iba a la facultad. Y después uno va creciendo, va entendiendo la política, va aprendiendo a respetar al otro según su pensamiento. Y eso creo que está muy bueno. Pero mientras espero Julio, estaba tratando de buscar el teléfono de Julia Mengolini. A quien también respeto mucho, Julia Mengolini y aquellos que vieron ayer Intratables y no lo van a estar viendo seguramente en todos los portales. Ocurrió algo bastante común que ocurre en Intratables, que es a veces el fervor de una discusión que nos lleva muchas veces a decir las cosas de una manera que va un poco más allá de nuestro pensamiento. Y en esas cosas que uno dice, a lo mejor cae gente en la boleada, ¿no? Como decimos siempre. Y ayer Julia Mengolini se puso a llorar por algo que había dicho Débora Plager. Porque ella sintió como que de alguna manera no se estaba respetando su pensamiento. Como que de alguna manera se estaba poniendo al kirchnerismo como en un juicio de Nuremberg. Y mi sensación fue, y ojalá esto lo hubiese podido llamar a Julia. Mi sensación fue que las lágrimas de Julia iban más allá de las palabras que había dicho Débora Plager. Débora había dicho, había hablado de la tremenda corrupción del kirchnerismo. Corrupción de las que estamos siendo todos testigos, ¿no? Y Julia de alguna manera salió a decirle, pero por eso no hay que denostar todo lo bueno que se hizo. La asignación universal, la cantidad de jubilados. Y está bueno lo que dijo Julia. Lo malo es que a raíz de la corrupción todo lo bueno queda en el oscurantismo. Y no está bueno que nos pase eso en el país. Yo siento mucho lo que ocurrió ayer en Intratables. Tanto por Débora, a quien le tengo un enorme aprecio, un enorme respeto. Y también por Julia. Pero vuelvo a decirles, creo que si se me ocurre, es una opinión absolutamente personal, que las lágrimas de Julia tenían que ver con esa ferviente creencia que ella tiene en el proyecto de Cristina Kirchner y las cosas que está viendo. Yo no he sido una persona que apoye al kirchnerismo. Por el contrario, siempre he criticado muchísimas cosas. Uno siempre termina criticando mucho más que las cosas buenas. Y esto ocurre en la vida en general. No ocurre nada más que entre el periodismo y los políticos, ¿no? Y las imágenes que estamos viendo últimamente son tremendas. Y personalmente me da mucha vergüenza como argentina. Ver cómo la gente de Milagro Sala sacaba la plata en Jujuy de una forma que no existe para ninguno de nosotros que vaya a un banco. Ninguno de nosotros puede sacar la plata de esa manera. O ver cómo ayer se llevaban en bolsos el dinero. Yo no sé cómo se trabaja dentro de una financiera. Me imagino que se contará plata. Pero la forma en que estábamos viendo todo realmente golpea, golpea mucho. Y opino y creo que al que más le debe golpear es aquellos que creen en el proyecto fervientemente. Y que debemos respetarlos por su pensamiento. Así que aquí está llegando ya Julito Bárbaro. Aquí lo tienen. Uno de los mejores pensadores de la Argentina. Así que ponemos una musiquita y ya nos ponemos a filosofar. Y cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan. Nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Si la historia la escriben los que ganan. Eso quiere decir que hay otra historia. La verdadera historia. Quien quiera oír, que oigan. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar. La muerte prueba que la vida existe. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan. Nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Estás escuchando Futuro Perfecto. Eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia y quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Bueno, acá estábamos conversando muy cortito. Escuchábamos recién la canción de Lito Nevia de quien quiera oír, que oiga. Y lo tengo acá Julio Bárbaro y recién hablaba de vos Julio. Y sabes que me encantaría filosofar un poquito sobre la Argentina que estamos viviendo. Yo tengo 74 años, fui diputado con Perón, figuro en la hora de los hornos. Ayer estaba en la despedida del embajador Diego Glar, que se va a China. Y estaba el embajador de China que entró con mucha grandeza y dijo no hablemos del barco, tomemos champán. Y estaba Jorge Castro, que es un tipo inteligente y un grupo de jóvenes. Y le digo a los jóvenes que estaban en ese grupo, con Jorge Castro nos conocemos del 64, 65. Yo me casé en el 68, pero debatíamos en el 66. Entonces, uno tiene una historia de la política. Yo ayer veía el discurso, los discursos del Congreso. Siento, mirá que yo trabajo más cercano a Massa, pero tengo una admiración por Margarita Stolbizer que me deslumbra. Sí. Porque, y esta mañana me lo encontré también a Jorge Sigal por la calle, después a Mario Bacta. Y yo les decía, Margarita nos salva de esta estúpida idea de que somos la derecha. Porque Margarita es la izquierda, en serio. A nosotros nos tocó el resto del Partido Comunista. Digamos, cuando Obama, un presidente negro de Estados Unidos, va a sellar el final del comunismo. Nosotros nos tenemos que aguantar a Barcesá, Diana Conti, Heller y Sabatella. Digo, tanto hablaban de que se habían refugiado algunos nazis, eso fue un detalle. Lo que nos dejó la humanidad fue el resto del PC. Es como comprar un Ford Falcon porque creemos que es un coche moderno. Y estos tipos son el sostén ideológico del resto del kirchnerismo. Ayer hablábamos y decíamos, algunos discursos eran de centro de estudiantes. ¿Y de centro de estudiantes? ¿De primer año? De primer año. Eso fue hace tanto tiempo. Cuando vos gritabas bajo el imperialismo y después cuando cumplís un año más decís, Obama no debe temblar con mi grito ridículo, ¿no? Pero yo sentí eso estos últimos 12 años, es decir, sobre todo los últimos, yo sentí que estábamos en el 70, en el centro de estudiantes. Es decir, chicos, a ver, avancemos un poco y ahí te llevo un poco. El odio no da ideología. ¿Eh? El odio no da ideología. No, no. Y el resentimiento no es una posición para vivir dignamente. Y nos quedó un montón de resentidos. Un montón. Entonces yo que viví los 70, que viví los muchachos que decían, el poder está en la boca del fusil. Digo a mis hijos, les quiero dejar una concepción del pasado donde quede claro que la dictadura fue genocida, pero la guerrilla jamás fue lúcida. Por eso son impresentables los jefes guerrilleros. Qué gigantesco error comentimos en este país. Qué gigantesco error que quedaron como héroes. No hicimos la autoridad. Entonces, digamos, ni firme ni perdía ni vaca navaja. Son presentables. No tenemos al Pepe Mujica, 10 años preso, hablando de la paz. No tenemos a Evo Morales, que los deja con una difusión del 4% y encima no le votan la reelección. Mira, tenemos un cachivachismo. Porque Evo es centro izquierda en serio. Y Mujica y Tabaré son centro izquierda en serio. Con ideología y sin corrupción. Y Bachelet es lo mismo. Y nosotros... Yo lo veía Scioli ayer, te digo con todo, porque yo lo quise en su momento. Pero a mí me daba la impresión de que si él hubiera sido presidente hubiera estado muy cerca de ser maduro. ¿No? Es durísimo lo que acabas de decir. Pero es que es eso. Porque ¿qué es? Una mística donde todo es verborragia. Mística. Mística. Y nada. Es una pasión sin rumbo. Eso es el kirchnerismo. Entonces, cuando vos le ves contar la plata a esto que agarraron contando la guita, vos decís, ahí está la raíz ideológica. Y después te lo mandan a Barcesá, a Diana Conti, a Gélez, a los muchachos, para que expliquen que esa plata que contaban era para hacer la revolución. No tomaron de idiota, ¿o no? Pero fíjate vos que alguna cosa hicieron bien, para mí fue al mejor estilo de la vieja izquierda, que tienen tantos seguidores. Nada más tienen tantos seguidores. Con tanto cariño. El problema es una Argentina. Con tanto cariño. No. Primero, el peronismo fue la última mística en serio. El peronismo fue capitalismo con distribución. Sí. Y en el fondo hay dos cosas en las que no creo. En la rebelión de los proletarios unidos y en la mano invisible del mercado. Son dos bolazos, el marxista y el liberal. En alguna medida, quizá esto es, con todo el afecto que le tengo a Mauricio Macri, que me parece que ha dado un salto enorme porque nos devolvió la democracia. Sí, yo sentí eso. Yo estoy sintiendo eso, que tenemos de vuelta la democracia. Me encanta todo lo que está pasando. Me encanta que estén discutiendo como estén discutiendo. Entonces, es Macri, pero también es Masa, pero también es Estolvice, pero también es Lilita Carrió. Digo, anoche me fui a cenar con Mariana Zubi, que es del otro mundo, pero digo, uno dialoga con los que piensan distinto. ¿Qué es el kirchnerismo? Una secta aburrida en disolución. Porque yo ya le decía a mi hija, a la que adoro, y no es tan antiquisnerista como yo. Pero yo decía, lo que se olvida a la sociedad es que de la estructura política. Más del 90% es oportunismo. Más del 90%. Y lo tenés a la vista. Y sí, y sí. Digamos, desde el ideólogo Pacho Donnell, que fue alfonsinista, menemista, kirchnerista. Te engola la voz y ahora va a ser un revisionismo histórico para el macrismo, ¿o no? Bueno, se supone que un pensador tiene que ir cambiando de alguna manera y observando la realidad. Vos lo estás poniendo como que sos un panqueque. Yo digo, ¿qué tendrá que ver el pensamiento con el oportunismo? Es tan distante como el amor a la prostitución, ¿o no? Esta cosa que vos escribías, el que la culpa es del otro. Ah, no, para ellos siempre. Eso es la inmadurez. Pero este es un problema nuestro grande que tenemos. Vos maduras el día que asumís que la culpa es tuya. Claro. Nos hicieron la autocrítica de haber matado, asesinado a Rucci en plena democracia de Perón. Después te cuentas lo de la parrega, lo del otro. Yo fui al velatorio de Rucci. Y fui al velatorio de Rucci, siendo yo un tipo de centro-izquierda, y vi el odio que había en los muchachos. Porque acá la guerrilla era clase media, pero el peronismo era clase baja. Sí. Y acá hay un problema de clase que nunca planteamos. Y el PC es clase media, muchachos. Por eso, con un artista, siempre el PC tuvo, desde el maestro Pugliese y el tango, siempre el PC tuvo un montón de artistas. Lo que no tuvo es un montón de votos. Entonces... Es cierto. Es como... Es una originalidad ser del PC. Bueno, era como bienudo. Era cool. Era cool. En nuestra época era cool. Porque la verdad... Ah, eran todas las feas. Las lindas eran de izquierda, más... Trosquistas. Qué época. Qué época. Nosotros decíamos, las feas son del PC. Uy, la juventud de hoy, ¿cómo nos mira a nosotros? Sin entendernos. Vos tenés 74, yo tengo 63. Digo, pero yo no me puse a escribir mis recuerdos, si son tan absurdos que digo, son inexplicables. Porque, digo, el mundo cambió tanto. Yo era taxista, camionero o cajero del abasto. Porque hasta los 30 años, yo era de izquierda en serio. O sea, me proletaricé. Era normal. Era bastante... Pero me proletarizaba en serio. Claro, vivías de acuerdo a lo que pensaba. Vivía de acuerdo a lo que pensaba. Cosa que no ocurrió con muchos acá. No, muchachos, por favor. Y entonces trabajaba de cajero del abasto, del mercado del abasto. Del mercado del abasto. De cajero del abasto llegué a diputado nacional. Y eso era... Digo, eran laburos de abajo abajo. Caminaste esa calle. Caminé ese mundo. Donde tardé en darme cuenta que el paralítico que decía lo globo a lo globo en el medio de las veces, no vendía globos, sino preservativos. ¿Cómo iba a vender globos en el abasto? Pero vos eras un poco de la universidad. Digo, uno se hizo en la... Hay dos formas de llegar a un poquito de sabiduría. Algunos, a ninguna llegan. Pero que es la biblioteca o la noche. Exacto. Las dos universidades. Son las dos universidades. Yo tengo pocas horas de biblioteca porque me hice... Con el TAES, el cambio, nunca tuve formación. ¿No? Y digo, pero me hice mucho en la vida. Y la vida te dio un jugo que el libro te lo ayudó a redondear, a entender. Y uno lo que quiere es volverse un poco sabio. Aunque hay muchos que se vuelven un poco necios, ¿no? ¿Te reconoces? Yo te reconozco como un tipo sabio. ¿Vos te reconoces como un tipo sabio? Ya. Yo estoy, a mis 74 años, lleno de alegría por la cantidad de gente que me saluda por la calle todo el día. Recién vinimos acá y nos bajamos del coche con esta amiga común y me saludaron tres en dos cuadras y te dicen cosas muy lindas. ¿Viste? Yo no sé si soy sabio. Por lo menos, por lo menos debo decir cosas que se iban a coincidir a otro. Yo siempre recuerdo una frase que leí de Camus y la repito hasta agotarme. Camus decía, debería existir el partido de los que no estén seguros de tener razón. Sería el mío. Y sería el mayorista, me imagino. Entonces, yo, Rico decía que la duda era un deleite de los intelectuales. Yo digo que la duda es la clave. Cuando veo estos sectarios que tienen el dogma, el dogma es la muerte de la idea, es la tumba de la idea. El dogma enceles. El dogma enceles. Yo siempre decía, me acuerdo cuando estaba en la facultad, le decía, ustedes son como los caballos, van con las anteojeras puestas. Y eso no te permite ver, no te permite ver todo lo que ocurre alrededor. Además, el tema es cuando vos estás en el blanco y en el negro. Cuando estás en los extremos. La vida, en su riqueza, transita por la infinita gama de los grises. Totalmente. Totalmente. Todos, todos, todos. Y en esa infinita gama de los brazos. todavía, te voy a mostrar algo que para mí es importante, le mostré un correo que me mandó el Santo Padre la semana pasada digo pero, ¿qué me pasa? que no entiendo al kirchnerista, no puedo no es el otro entiendo al macrista entiendo al socialista pero al kirchnerista porque cuando yo la escuchaba a ella y la escuchaba a largo no llegaba a entender qué me quería decir o sea, que la grieta estaba entre algo que ellos creían que era genial y algo que yo recibía como demencial pero esto vos se lo decías vos escuchabas en aquel momento que era Cristina que era senadora en aquel momento pero en aquel momento nos decíamos de todo y alegremente, éramos amigos yo he estado en peleas entre Néstor y Cristina en la mesa que le decía muchachos, yo vivo solo para no soportar estas angustias pero siempre digo a favor de ellos que se querían mucho y se respetaban mucho ¿es honesta Cristina? no se plantea ese elemento digo es tan egocéntrica que cree que el resto de la humanidad somos simple pelusas de su ombligo y para hacer esto que vos planteas honesto hay que aceptar del otro la igualdad Néstor que fue mi amigo yo le decía vos no aceptas ningún igual y cuando yo le proponía a Néstor porque me llamaba Bergoglio y me decía quiero hablar con el presidente y yo iba y me decía no quiero hablar y un día le dije vos no querés hablar con nadie que no puedas dominar yo siempre sentí eso de ellos o sea estás arriba desde el principio ellos te necesitan abajo o sea yo alguna vez escribí en Twitter que el otro día a la salida de un canal había un señor con el teléfono a mano y me lo mostró viejo Twitter mío en el cual decía algo parecido a el kirchnerismo es un club privado cuya cuota de ingreso es la dignidad y se paga en cómodas humillaciones mensuales es durísimo y el tipo lo había grabado el Twitter me decía yo coincido con esto que usted dijo no me contestaste si Cristina es honesta todo esto que estamos viendo creo que no no se lo pregunta siquiera para ser honesto te tenés que preguntar qué es la honestidad ella se pregunta qué es el poder y desde esa concepción del poder la honestidad es un detalle secundario y molesto casi te diría que si lo sentás con los muchachos del PC te van a decir que es una pretensión pequeño burguesa porque siempre dicen la misma estupidez ahora te voy a dejar una pregunta qué harías si fueras presidente vamos a escuchar algo que tiene que ver con lo que hablábamos recién enseguida volvemos con más Futuro Perfecto contra viento y marea desafiemos la sombra a la luz de una idea con el alma encendida hay que andar por la vida contra viento y marea y aunque el mar sea adverso y estemos inmersos en aguas muy feas continuemos el viaje que a nuestro coraje la fe lo agarrea contra viento y marea hay montones de manos para hacer la tarea y esas pilas de ganas de llegar a mañana contra viento y marea lo que importa es la gente del sur y del norte de allí donde sea y ganar la partida porque triunfe la vida contra viento y marea contra viento y marea propongamos sin miedo una gran asamblea donde allí se proclame que la gente sea de contra viento y marea desterrar la codicia tirar la injusticia desde una azotea y colgar un letrero que diga te quiero y todos lo vean contra viento y marea avancemos con todo sin mancharnos con brea si hace falta en la piedra plantaremos la hiedra contra viento y marea esta fue mi propuesta tal vez lo que resta y todos lo desean es estar donde vibre la ansiedad la ansiedad de ser libres contra viento y marea quiera dios que así sea futuro perfecto ahí saldremos contra viento y marea y yo te pregunté te hice dos preguntas tremendas una si Cristina era honesta y ahora te digo no se plantea la honestidad como un elemento del poder el poder es el poder y el poder es el dinero es todo pero hoy me da la sensación de que estamos necesitando un poquito de corrección de institucionalidad de honestidad de portarse bien necesitamos algo más necesitamos que alguien una sociedad está madura cuando genera dirigentes dirigentes son aquellos que piensan el futuro colectivo por encima de su ambición individual no tenemos un empresario a ese nivel nosotros uno no si Cristina hacía autoritarismo del PC y le dejaba la ganancia a Tom Cuatro al Rata la destrucción que hicieron las concentradas en el país que siguen haciendo yo digo el Estado me da la plata me paga la luz y el gas para que yo pague la desmesura del teléfono y el cable o sea esta es la concepción cabalista de la vida lo que es negocio es infinito y sin límite porque lo que yo pago de teléfono sé que saqueo que las telefónicas me venden humo y una cosa que le digo a Macri le digo a todos además de la corrupción está la concentración mientras los laboratorios argentinos saquen lo que se llevan no hay sociedad porque mientras la ganancia no tenga límite tampoco lo va a tener la miseria me gusta esa frase mientras la ganancia no tenga límite tampoco lo va a tener la miseria es tan real lo que acabas de decir esa frase mía se la dije al Santo Padre ahora lo voy a volver a ver y me dijo eso solo lo limita el Estado es verdad es verdad el único que lo puede limitar es el Estado lo de el macrismo que es muy bueno la democracia y para nosotros estábamos eso yo todavía no me dijo que iba a ser no me dijo si me sacaba la cámpora de encima si me dejaba la Gil Carbó como genio universal si Zafarroni iba a ser no Zafarroni Zafarroni es un juez de la dictadura que me dio un curso de democracia eso es porque no es Pepe Mujica no son los Tupamaros que son un equipo de gente que pensó la revolución cometió errores pero se rehizo y son expresan la sociedad en aquel sueño revolucionario y en la pacificación de hoy los nuestros son Chanta ayer y Chanta hoy pero por qué razón Argentina nunca logra encontrar su camino por qué los empresarios argentinos son como son por qué la sociedad es como es porque todo se engendra en nuestra sociedad será que está que está mal están mal los ejemplos definitivamente los ejemplos que ha tenido la sociedad no son los mejores para educar a nadie yo creo que lo peor es la mezcla de razas la mezcla de razas te deja sin identidad vos pusiste italiano más gallego más judío más vasco más ruso pero todo eso hizo grande el país todo eso cuando vinieron hicieron grande pero no da una identidad terminamos todo en el diván del psicoanalista buscando en el diván lo que no nos dio la cultura cuando algún tonto te dicen por qué no somos como Australia porque no teníamos canguros en Brasil también en Brasil no no te equivoques Brasil lo lusitano desde la corte de Braganza tiene una cultura dominante y tamaratí es una concepción de la sociedad impecable impecable entonces no me digas que no es ni parecido pero vos tenés una comunidad judía muy grande no no pero el problema es quién conduce vos vas a Estados Unidos es lo sajón y lo sajón integra a lo latino y a lo tano pero lo sajón es quien conduce quien se impone como identidad cultural nosotros no tenemos cultura dominante al no tener cultura dominante no hay una forma de pararse en la vida si vamos a seguir esto quiere decir que no tenemos remedio porque todo eso sigue estando ya pasaron muchos años las culturas de Europa tardaron siglos en decantar y algunas todavía como los españoles no lo logran nada ninguna nación encuentra su identidad en un rato pero la empezamos a encontrar lo primero que generamos fue el tango pero te digo la pasión por la identidad de política recién la tenemos ahora vos fijate que hay anoches que hay cuatro programas políticos y los cuatro tienen rating esto es que empezamos a pensar en nuestro destino por suerte hace 20 años el destino se lo dejábamos los economistas yo digo siempre una frase para jorobar cuando gobernaron los militares perdimos la guerra cuando gobernaron los economistas dimos en quiebra porque es la política yo recién te pregunté qué harías si fueras presidente cuál sería tu la médula de tu programa dónde la pondrías yo uno de los temas más importantes que me parece que hay que hacer es limitar la ganancia de las grandes empresas segundo tema clave de los amedios si lo dije a Macri él no cree en lo que yo digo es terminar con la concentración farmacity destruye las farmacias acá los supermercados destruyeron al productor y al consumidor ¿por qué no? los franceses no mandan Carrefour acá pero ellos no lo soportarían tienen la feria toda esa concentración es destrucción de la red social yo le decía Mauricio no dejemos que nadie tenga más de tres taxis porque cada taxi es la dignidad de una familia una gran empresa comprando todos los taxis es la destrucción porque te los reduce a peón pero no es esa la tendencia no en Argentina en el mundo entero no, no pero el mundo lo sostiene eso lo detiene cuando no nos compraban a nosotros un montón de cosas no se hubo peor porque no querían destruir su estructura agropecuaria exactamente la economía no puede regir yo me acuerdo una frase maravillosa de Mao cuando éramos maoístas del chiquito que los rusos le dicen después de que apenas sube le mandamos camiones y Mao contesta no me los manden si no, no sé qué hacer con los chinos prefiero que lleven las cosas al hombro la dignidad está en el trabajo yo tengo que pensar la sociedad no desde la ganancia hay cadenas de kiosco lo que queda libre para la iniciativa privada es la verdulería porque compran tres cajones de verdura y lo ponen en la puerta pero si no rearmamos la sociedad las concentraciones con un estado enorme y diez empresas vos y yo somos insectos por supuesto y un país se piensa no lo piensa como dice algún imbécil digo imbécil porque alguno hay disfrazado de ministro la mano invisible del estado ni los proletarios del mundo van a unirse para hacer la revolución ni la mano invisible del estado va a salvar a nadie de la destrucción recién hablábamos de comunismo de kirchnerismo ¿existe la izquierda y la derecha hoy? yo digo que no en un sentido sí en un sentido sí en un sentido Goethe decía que ante un problema de orden y justicia la derecha prioriza el orden y la izquierda la justicia en la argentina esto es tan ridículo que hay una izquierda que cree que el caos es la revolución cortaron una calle te llevan preso en La Habana y en Miami menos acá la estupidez es nuestra cuando dicen no criminalice la protesta bueno criminalicemos el orden fraco uno de los dos está fuera de lugar pero todavía poner el acento en la distribución cuando Macri busca la inversión yo tengo miedo que es inversión ¿no? derrame el capitalismo no derrama no es lo que hizo Cavallo y Dromi yo me pregunto las autopistas las autopistas ¿de quién son? ¿cuántos se llevan? ¿cuántos nos sacan? ¿cuántos nos dejan? el Estado tiene que regular eso es una cuestión muy fácil de hacer pero no la van a hacer porque están prendidos están prendidos entonces vos pagás el teléfono mucho más que lo que paga cualquier país del mundo si en las comunicaciones es lo más barato que hay en cualquier país entonces te vendieron un montón de cosas ¿qué hizo Evo? le pegó un grito a los gallegos y le dijo es propio y bajaron yo siempre les pongo un ejemplo que los economistas digo no me aceptarían yo digo si pasamos del 1 a 1 al 3 a 1 quiere decir que al que le pagábamos 10 le pasamos a pagar 330 y no se fundió quiere decir que no se estaba robando yo siempre digo lo mismo no se estaba robando si se hizo porque te sigue dando guita si se llevaban en el 1 a 1 se llevaban 30.000 palos verdes entonces tenías que pedir 10 porque te ganabas 20 cuando pasaste al 3 a 1 te sobraban 10 en lugar de pedir 10 te sobraban 10 digo pero el tema es la ecuación de cuántas se llevan muchachos los laboratorios son saqueadores saqueadores todavía hay uno de esos muchachos que saca le mondi para hacerse el revolucionario se llevan la pared y no quieren vender el socialismo universal no toman de idiotas tenemos una musiquita más o si dale ahora sigo miremos este espejo unido y reluciente sin el engrupe falso de una mentira más y vamos a encontrarnos con toda nuestra gente mirándonos de frente sin ropa y sin disfraz futuro perfecto con toda nuestra carga pesada de problemas hagamos un teorema de nuestra realidad juguemos todo el vento la torre y el alfil en este escrachamiento de frente y de perfil como somos sensibleros bonachones compradores de buzones por creer en el amor como somos con tendencia al melodrama y enredarnos en la trama por vivir en la ficción tal como somos como un niño acobardado con el andador gastado por temor a echarse a andar champas y en el fondo solidarios más al fondo muy otarios y muy violas más acá vamos aprendamos pronto el tomo de asumirnos como somos oh no somos nunca más nos gusta hacer las leyes después crear la trampa tirando por la rampa las tangas a rendir cargar a vos en cuello y protestar bajito prefabricando mitos para poder vivir nos gusta sobre todo comer a dos carrillos rociando con tinta y yo la gris preocupación y así mancomunados hacemos con unción el culto más sagrado a la manducación como somos sensibleros bonachones compradores de buzones por creer en el amor como somos con tendencia al melodrama y enredarnos en la trama por vivir en la ficción tal como somos como un niño acobardado con el andador gastado por temor a echarse a andar chantas y en el fondo solidarios más al fondo muy otarios y muy violas más acá futuro perfecto vamos aprendamos pronto el tomo de asumirnos como somos oh no somos nunca más somos como somos de Sandra Mianovic o no somos nunca más y vamos a hablar un poquito de Macri el nuevo presidente que tenemos que pensás primero soy amigo si y me invitó a ocupar un espacio yo le dije soy peronista soy hay muchos peronistas en el espacio Macri pero yo ya estoy grande para no este a veces digo una malaga es una grosería digo esposa y cargo ya tuve ahora soy asesor y novio viste hay como una etapa de la vida en que además si tuvieras un cargo por la desesperación de la realidad tendrías mil pedidos de trabajo que no podés resolver y los años que Dios te regala son para leer estar libre escribir discutir la formalidad del cargo es todo lo formal te empieza a producir rechazo ayer yo no despedía Diego el arque es amigazo se iba a China le digo mira me asusta el viaje y la embajada pero bueno nunca quise ser embajador pero es lo que más me han ofrecido en la vida toda la vida me quisieron hacer embajador y nunca acepté y nunca acepté porque bueno porque me parece ¿qué espacio te gustaría Julio? si te hubieras ocupado un espacio el de pensar cuando Néstor me dijo a mí qué cargo querés éramos muy amigos le dije que me dejes andar por el país dando charlas de política me contestó eso es lo único que jamás te permitiría Mauricio tiene la virtud de ser liberal en serio en lo político él se equivoca va para atrás negocia dialoga no se siente superior a nadie no tiene esta cosa de Cristina salimos de una Cristina que tenía una cuota de digamos de una pasión exagerada ¿no? una cuota grande tenía casi todo pago yo digo en la Argentina tenemos que imponer la pasión de la cordura porque la pasión de los dementes nos tiene aplastado ¿o no? sí totalmente en eso Mauricio es normal después esa es la palabra que más me gusta que utilizan es la palabra normal creo que necesitamos que un país entre a la normalidad normalidad yo cuando me llamó me peleé un rato con Marco Peña porque yo siempre digo que ellos ellos son muy difíciles para tratar muy difíciles muy difíciles son gente vienen de los ricos estos que los ricos no piden permiso tampoco son agradecidos entonces yo peleo y defiendo la gente por la calle me lo agradece y yo lo dije el agradecimiento que me dio la gente por la calle jamás me lo dieron ustedes como gente porque Pinedo, Federico Pinedo es un capo hay un grupo de dignos y después hay un grupo de gerentes y los gerentes ¿qué son? digo sin ser malo los gerentes son expresión de los de abajo que laburan para los de arriba con lo cual no el gerente es un tipo este que no piensa en el futuro digo a mí esas cosas me dan bronca ¿pero a vos te parece que un tipo como Marcos Peña no está pensando en el futuro? no, ya lo respeto a Marco pero el la idea del futuro tiene que ver con la política y la política es una pasión muy superior a la empresa ¿están preparados? no tanto pero en la Argentina nadie está preparado no tanto yo a ver te diría la peor maldad que puedo decir si en Estados Unidos cambian de gobierno pasan de Kissinger a Brzezinski en la concepción de ellos pasaríamos del gerente de Coca al de Pepsi pero el gerente no es el pensador de la sociedad y la política es aquello que trasciende y superior a la empresa y cuando ellos estás hablando de una utopía Julio me parece no, no, no no hay utopía no yo me voy para atrás yo me agarro a Tabaré Vázquez y me agarro a Sanguinetti y en Argentina hay que lograrlo esa utopía es imprescindible soñar un futuro es imprescindible y si no digamos soñar un futuro es generar una sociedad está madura cuando produce su propia clase dirigente es verdad que cosa que no logramos entonces acá se juzga todo sin tomar en cuenta que no había diligencia en el 76 cuando dan el golpe esos asesinos eran parte de una concepción de la sociedad que estaba al lado nuestro por supuesto o sea en el esos digamos la dictadura genocida al matar se mata se suicida matando yo vivía en España vivía en España del 75 al 78 y cuando venía acá todo el mundo pedía el golpe todo el mundo pedía que se fuera Isabel o sea todo el mundo entonces siempre digo mientras Argentina no reconozca la sociedad argentina que fue parte de ese golpe bueno pero si no se lo ponemos solo a los milicos los muchachos cuando asesinaron hasta ahora se lo pusieron solo a los milicos los muchachos cuando mataron a Ruchi lo hicieron dos días después de que Perón ganara con el 63% y eso lo hizo el señor Firmeni porque creía que con eso lo apretaba Perón entonces algo hicimos los demás claro yo insisto siempre en una frase y la repetí ya la dije acá que la dictadura haya sido genocida no implica que la guerrilla haya sido lúcida exacto y somos una generación es un poco más de para mí la guerrilla también fue fue asesina ¿cómo que no? más bien fue absolutamente asesina no es nada más que no fue lúcida fue absolutamente asesina ya que la violencia no le dio nada a América Latina el Che Guevara ahora que va Obama un presidente negro a visitar a Castro que es la rendición del final del marxismo digo queda claro que lo del Che Guevara fue un fracaso suicida de la clase media argentina el peronismo es una estructura de pensamiento de los trabajadores no de los estudiantes universitarios los estudiantes universitarios son un fenómeno de clase media que tiene otra concepción de la vida triunfa en la tragedia para los trabajadores para el pueblo la tragedia no existe porque él es trascendente vive busca él vivir entonces para los que creemos que la conciencia de la historia pasa por el pueblo confrontamos con los que creen que existe la vanguardia iluminada que es el resto del PC cuatro de mentes que se creen una vanguardia iluminada Silvia eso es el resto del PC siempre tuve esa sensación que el PC era un poco eso y los guerrilleros fueron lo mismo nada más que en los 70 se mataban porque con Pino Solana escuchábamos en París Radio Moscú que decía los sectores progresistas de Videla y Viola y era porque el PC argentino le decía a los rusos que Videla y Viola eran progresistas ¿qué te parece? cuando escribas tus recuerdos yo creo que hay parte que vas a llorar y hay partes que vas a reír uno mira para atrás y en uno mismo se mira lo que vio lo que fue cambiando lo que fue creciendo lo que fue entendiendo y eso en realidad es como que uno sigue hasta el fin de sus días en el fondo yo te digo en serio mi generación se lanzó a entregar la vida por una causa sublime la mía también y terminó abrazada a la peor ambición los tipos los tipos que fueron revolucionarios y se hicieron ricos hoy la verdad son una mierda porque se le erraron dos veces digo lo único que te salva es la coherencia si ayer creíste en un país justo hoy no podés participar de los Cristóbal López y los Lázaro Maez no podés no podés la coherencia yo siempre digo quiero quería llegar a los 70 no siendo todo aquello que desprecié a los 20 esto es nada más esa frase es muy linda es muy linda es muy linda pero de alguna manera yo por ejemplo veía esta cosa de este amor a Cristina este fervor por Cristina y de alguna manera ver a esa Cristina empilchada en millones y millones pero es el problema es que hicieron de un fervor futbolero es deportivo y en el deporte vos sos de Boca de River de Cristina porque no tiene que ver la razón pero ese fervor no te da laburo no 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 pero es otra cosa lo grave es que la pasión de la política es pasión que viene sobre la idea la pasión del deporte es por tener una pasión si si porque necesitas una pasión si si eso es como la fe decir necesito tener fe en algo necesito una pasión necesito creer algo necesito el cristianismo es una pasión futbolera donde el discurso no dice nada y el aplauso no entiende nada se termina se terminó como lo digo hace tres años y me he peleado con tanto en televisión y radio diciendo el kirchnerismo es una enfermedad del poder que se va con el poder como se fue el menemismo nada más ¿Cristina vuelve? a la familia digo con los nietos yo no voy a abandonar los nietos pobre mujer gracias Julio gracias un placer haberte tenido acá ¿se acabó? ¿se acabó? nos vamos hasta el miércoles que viene auspició este programa claro es simple el próximo miércoles a las 11 horas estaremos otra vez en conexión abierta con Futuro Perfecto de Silvia Fernández Barrio Acepto el destino y será lo que tenga que ser acepto el destino de Silvia Fernández Barrio Acepto el destino Gracias.